¿Dónde andará mi chura? Por esas punas, sola, solita Con su pollera al viento Tras la majada, cari, barmita Voy enterando el año Baje al ingenio pa' la cosecha Ojalá no se canse tanto a guaitarme Y hasta que vuelva Para que no la olvide Me dio su anillo de filigrana Le dejé de recuerdo mi poncho puyo Sobre la cama Le dejé de recuerdo mi poncho puyo Sobre la cama Sobre la cama Le dejé de recuerdo mi poncho puyo Le dejé de recuerdo mi poncho puyo Si me parece verla Cuando me duermo pelando caña Pregadita mi sombra Con su apariencia que me acompaña Ay, achalá y mi chura Tan queridora, tan queridora, tan queridora Tan queridora, tan alajita Llevo en el pensamiento Grabada a fuego su figurita Para que no la olvide Me dio su anillo de filigrana Me dio su anillo de filigrana Le dejé de recuerdo mi poncho puyo Sobre la cama Le dejé de recuerdo mi poncho puyo Sobre la cama